Gustavo de Maestu es un pintor del siglo XX, es uno de los artistas más significativos de la denominada Escuela de Arte Vasco. Él parte y va a mantener toda su vida un lenguaje figurativo, representativo, la figura en su obra es muy importante, pero fusiona, como digo, distintos influjos. Él, por un lado, va a trabajar la pintura desde la óptica del modernismo, el Art Nouveau va a tener mucha presencia en su trabajo, pero también la vinculación con la tradición pictórica española tiene también mucha presencia. Él va a tener un flujo de amistades, tanto familiares como propias, muy importante. Él va a tener una gran amistad con gente como el propio Unamuno. Maestu va a tener amistad con Azorín, con Pérez Galdós, con el propio Ortega y Gasset. Le unirá una gran amistad con Picasso, pero también con el resto de artistas de la época, Anglada Camarasa, Roussignol, Utrillo, Sorolla. Maestu tiene un flujo, como digo, de amistades muy intenso. Creo que es muy importante poner en valor el papel que juega la ciudadanía de Estella a la hora de configurar y hacerse realidad este proyecto de museo. Fue la ciudad la que año tras año, durante ese periodo en el que estuvo cerrado, reclamó insistentemente, de una forma o de otra, que el museo se reabriese. Con lo cual yo creo que una de las características de este museo es precisamente la fusión, el nexo de unión que existe entre el artista, la colección, el museo y la ciudad, que lo alberga. La empatía y la emoción, esa solo se produce realmente cuando te plantas y dialogas con la obra. La contemplación del dibujo, la contemplación de los colores, los brillos, el diálogo silencioso que se puede establecer con un cuadro en la soledad o en la compañía de otras personas es irrepetible. Gobierno de Navarra Nafarroco Gobernua